¿Cómo darme cuenta si soy una persona codependiente? Si estoy exigiendo atención, en vez de decir ¿Por qué estoy exigiendo atención? Es porque no me estoy dando la atención que yo debería darme a mí misma. Si estoy exigiendo amor, porque exijo amor por dos, lo que el otro me tiene que dar y lo que yo no me quiero. Entonces, cada vez que me vea exigiendo bajo un drama emocional, preguntarse ¿Por qué estoy pidiendo algo que me puedo dar yo misma? Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Quiero darle la bienvenida a las personas que nos acompañan tanto por Facebook como las personas que están aquí conectadas con nosotros el día de hoy en nuestra plataforma de Zoom. Gracias a todas estas personas, por ahí están llegando más. Así que les tenemos un episodio súper interesante el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la codependencia, una adicción muy común de la que se habla poco y lo que te vamos a enseñar el día de hoy es a que aprendas a identificarla y sobre todo las consecuencias que puede traer para tu vida. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy tu anfitrión del programa Progresando Ando, soy el director general de Progrigo, fundador de la Academia del Progreso y fundador de Líderes del Progreso en Acción. Como ustedes saben, en nuestro programa Progresando Ando ya hemos conversado un par de veces acerca de lo que es la felicidad y cómo encontrarla dentro de nosotros mismos. Pero también hemos visto cómo esa misma felicidad de la que nosotros hablamos, también para algunas personas, depende de cosas externas. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? La pregunta aquí es ¿qué pasa cuando esa felicidad realmente depende de otra persona? Es un tema totalmente diferente. Y esa otra persona no solamente puede ser nuestra pareja, ¿qué es lo más común? Lo más común es que esa otra persona sea una pareja. Pero normalmente esta codependencia, como nosotros hablamos y como vamos a estar hablando el día de hoy, también puede depender de un amigo, incluso hasta de un familiar. Tú puedes tener una codependencia emocional con tu mamá, con tu papá o con cualquiera de tus parientes también. Cuando nuestra felicidad depende de alguien específico, es cuando en cierta manera nosotros empezamos a perder nuestra identidad. Nosotros empezamos a perder eso que nosotros somos como individuos. Y es cuando empezamos a sentir un vacío porque nosotros empezamos a vivir nuestra vida a través de los ojos de otra persona. Y en ese momento tú dejas de expresar tu verdadero yo, dejas de expresar exactamente quién eres tú. ¿Ok? Por eso cuando nosotros nos ponemos a un lado para darle paso a las necesidades de otra persona, sentimos que nuestra vida como que se acaba, como que ya perdimos esa razón de vivir cuando ya esa persona no está. Pero lo que no nos damos cuenta es que además de eso, intentamos suplantar a esa persona con otra persona a la cual nos podamos hacer codependientes, así como hace un drogadicto con una dosis de droga, con la siguiente dosis y la siguiente dosis y la siguiente dosis. Y justamente para hablar del tema de hoy, tenemos a una invitada súper espectacular el día de hoy. Así que para mí, como ustedes saben, como es de costumbre, es un placer presentarle a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda una región Carolina Satander. Carolina, esto es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Como he visto personas con carreras profesionales tan exitosas que pasan al mundo del desarrollo personal. Carolina es ingeniera comercial y ha educado la mayor parte de su vida, de su carrera profesional en el mundo financiero. Pero esto no le permitió a ella desarrollar herramientas para poder identificar sus sombras y para poder identificar sus fortalezas personales. Y estas herramientas, obviamente, las está utilizando para ayudar a muchísimas personas. Pero además de eso, no se queda eso allí. Ella es una escritora en progreso porque está en este momento en el proceso de escribir su propio libro que se llama Ya fui fuerte. Así que con esto me encantaría darle la bienvenida a Carolina. Carolina, bienvenida a nuestro programa Progresando Ando. Hola, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Bienvenida. No, mil gracias por la presentación. Qué honor. Y gracias por la invitación. No me puedo sentir más honrada. Y con la presentación que me hiciste, me quedo sin palabras. Me siento totalmente honradísima. Gracias por la instancia. No, para nosotros es un honor tenerte acá. Sobre todo porque vamos a estar conversando un tema que en realidad no habíamos tocado en nuestro programa. Nuestro programa se enfoca más que todo en darles a las personas esas herramientas, ese paso a paso que los ayuda a resolver algún área de su vida. Por eso es que me pareció tan interesante este valor que le vamos a estar agregando a nuestra comunidad el día de hoy a través de este episodio que es acerca de la codependencia. Pero antes de que entremos en el tema, Carolina, algo que yo siempre le pregunto a todos mis invitados, porque, y ya vas a saber por qué, es cuéntanos un poquito acerca de tu historia. Cuéntanos cómo comenzó Carolina en este camino del desarrollo personal, utilizando esas herramientas para ti, para identificar y conocer tus sombras y también para identificar y reconocer tus fortalezas. ¿Qué fue lo que te llevó en ese camino? Cuéntanos un poco acerca de eso. Voy a ir sin filtro, creo. Sin filtro, no se preocupe. Sin filtro. No, la verdad es que todo esto partió por un, obviamente yo creo que cada vez que una persona entra en caos en su vida y toca a fondo, y a mí como que se me juntaron varias cosas, y uno parte yendo al psicólogo porque siente un dolor o emociones que ya no puede gestionar y levanta la mano a pedir ayuda. Entonces, encontré una psicóloga maravillosa que es Pia, que es mi terapeuta hasta el día de hoy. Creo que no tiene nada de malo decir que nos terapiamos o nos seguimos terapiando y que hay miles de cosas que podemos ir trabajando. Creo que el desarrollo personal es una decisión de vida, no es un periodo donde yo digo me voy a terapiar por seis meses y listo. Y una de las cosas que me pasó con Pia fue el trabajar mis adicciones. Yo decía, pero si no soy alcohólica, no soy drogadicta, esto. Me dice, no, hay adicciones que uno, pues estamos tan desconectados de nosotros mismos, no podemos lidiar con nosotros mismos, no nos podemos enfrentar a nosotros mismos porque es tanto el dolor que resulta que empezamos a tener evasión con el trabajo, que también la tengo, con la codependencia, o sea, de pareja en pareja, que no quiere decir que uno esté todo el día aferrado a la persona porque hay distintos tipos y lo podemos conversar. El celular es una droga para irnos, la televisión, las noticias, el drama es una droga. Entonces, una de las cosas más dolorosas que me tocó enfrentar fue que tenía patrones codependientes y Pia me dice, léete el libro Mujeres que aman demasiado. Y lo leí, y cada página era una descripción de alguna parte de mi historia y claramente si me llevó a estudiarlo, me llevó a entenderlo, fue porque hay camino recorrido, o sea, no me pararía de hablar de codependencia si no tengo una parte de mí que es codependiente. O sea, empezó, el camino comenzó para ti porque te diste cuenta que, mira, tocaste un punto que me encantó que el desarrollo personal no es algo que tú haces una vez, como muchas personas piensan que el desarrollo personal es como una dieta, que te quieras quitar 10 kilos entonces tú haces la dieta y ya no necesitas más desarrollo personal. Yo le llamo turistas, turistas espirituales o turistas psicológicos que van un rato al psicólogo, van a un par de talleres, lo dejan ahí, pero no, porque hay resistencia al dolor. El dolor tiene una connotación muy negativa y el dolor está ahí, el dolor no se va a ninguna parte, solamente lo está evadiendo, le sigue dañando de manera inconsciente, le llamamos destino, pero es el inconsciente, pero el dolor si lo enfrento, lo vivo, lo suelto y me hago responsable y yo me empodero en mi propia vida. Además, dijiste algo que es muy importante también, no solamente que el desarrollo personal no es algo que tú haces temporalmente para solucionar un problema y ya lo dejas a un lado, sino que además de eso, que no importa el nivel de desarrollo personal que tú tengas y que siempre es importante que nosotros, obviamente yo he hecho terapias también con personas que saben más que yo acerca de diferentes temas también y es algo que nosotros estamos constantemente haciendo. Yo tengo mi propio podcast, tengo la oportunidad de conversar con mentes maravillosas y justamente lo hacemos justamente para agregarle valor a todas las personas que nos escuchan, pero además de eso, yo escucho mis propios podcasts también, o sea, no los míos, sino yo tengo una lista de personas que yo sigo y escucho sus podcasts y sigo su contenido de valor y también además de eso, yo constantemente estoy de un curso en otro de desarrollo personal, de un libro en otro de desarrollo personal porque es un estilo de vida más allá que algo que yo necesito, no porque esté en el medio, siempre lo hice, sino que es una constante evolución. Así que es importante para las personas que no están escuchando eso, o sea, que no es solamente escuchar este episodio y ya no vas a dejar de ser codependiente o que escuches cualquiera de nuestras clases magistrales y ya tienes, no, es una constante evolución, es un constante progreso y esa parte de las adicciones que tú también mencionas, hiciste una gran aclaración que las adicciones no solamente es lo que las personas están acostumbradas, drogas, alcohol, pornografía, quién sabe, sino que muchas veces tenemos otro tipo de adicciones que definitivamente las redes sociales, cuando tú estás tratando de hacer una milla en las redes sociales en tu celular, eso es una adicción, cuando cada cinco segundos tienes que tomar tu celular para ver si tienes una notificación, eso es una adicción, nos hicieron adictos a eso, cuando estás viendo una serie de Instagram, de una serie de Netflix y estás de capítulo, 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 eso es una adicción, cuando comes mucho, eso es una adicción, o sea, todo ese tipo de cosas son adicciones que muchas veces no la vemos como tal, así que de verdad me encanta que hayas aclarado esa parte. Así que Carolina, cuéntanos algo, el episodio de hoy es súper interesante porque justamente vamos a estar hablando de esto, la codependencia, pero ¿por qué no definimos? Yo más o menos di como una breve introducción de qué es la codependencia en base a mi conocimiento, pero una persona que ha tenido bastante experiencia con esto y que ha tenido que luchar con esto, sé que tiene un concepto totalmente diferente. ¿Qué es para ti la codependencia? La codependencia para mí hoy día es una droga que usé para evadir por mucho tiempo el dolor que traía desde la infancia, literal. A ver, ¿cómo decirlo? A ver, un niño o una persona más chica puede tomar, ojo que hablo de abuso porque el niño o la persona más chica lo pudo haber interpretado como abuso, por ejemplo, abuso emocional porque la mamá era muy rígida y esa mamá lo único que quería era expresarle amor al hijo con los hábitos, por decir algo, porque ahora está todo con una connotación, nos fuimos para el otro lado, que todo es abuso, que todo es maltrato, que al niño no se le puede decir nada, etcétera. Pero ahí ya va cada uno en la historia personal. Pero uno arrastraría desde la infancia que no hay educación emocional hoy día en los colegios, ni latinoamericanos. Con ese tema que tú mencionas, me imagino que en tu época, en la época, nosotros nos solucionábamos el problema con dos correazos y ya. Y no se hablaban. ¡Dos nacados y listos! Tal cual. Y claro, y todas estas personas que uno ve que están, porque hay distintos grados de codependencia, yo podría decir que claro, mucho tiempo mía no supe estar sola, pero hay personas que sienten un dolor desgarrador cuando terminan una relación porque sienten que se les va el mundo y es solamente a ver, todas estas heridas que traigo desde la infancia que no he logrado sanar y que en el fondo voy por la vida interactuando desde la herida y no desde el amor, ¿ya? Entonces, obviamente empiezo. ¿Cómo darme cuenta si soy una persona codependiente? Si estoy exigiendo atención, en vez de decir ¿por qué estoy exigiendo atención? Es porque no me estoy dando la atención que yo debería darme a mí misma. Si estoy exigiendo amor, porque exijo amor por dos, lo que el otro me tiene que dar y lo que yo no me quiero. Entonces, cada vez que me vea exigiendo bajo un drama emocional, preguntarse ¿por qué estoy pidiendo algo que me puedo dar yo mismo? Cuando terminamos con una pareja es lo más normal del mundo que un grupo lo lea una relación ya más dura, una separación, no funcionen o no, o llega al término y es normal tener un duelo, echar de menos, etcétera, pero las personas que se van a ver ese drama emocional que se quieren morir porque se les desgarra el alma es porque claramente necesitan la droga, entonces empiezan a mirar las redes sociales de la expareja o van a buscar rápidamente a otra pareja para llenar este vacío o rápidamente empiezan como la rabia y la pena es lo mismo, solamente que yo las disparo de distintas formas, puedo tener pena pero estas personas que mi ex es un ta 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 mi ex es un ta 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 y empiezo a hablar muy mal de él es porque no sé controlar el dolor, las personas que se aman a sí mismas se permiten el duelo, se permiten el espacio de llanto, saben que echan de menos, buscan su círculo de red de apoyo que es lo normal, si una persona que tiene amor a sí mismo no significa que esa persona no va a tener dolor, si no es como lo gestiona y yo me permito tener emociones hoy día si yo termino una relación me permito la pena y me trato igual como si fuera mi mejor amiga, ¿qué le diría a mi mejor amiga si termino una relación? ¿cómo te sientes? ¿quieres dormir? ¿quieres ver una película? ¿te hago un tecito? ¿quieres llorar? llora, dime todo lo que sientes, no te voy a juzgar, etcétera, y así me permito el duelo porque es parte del amor propio, ya cuando empiezo, o sea, yo digo amistades tóxicas pero no suena, en el fondo no quiero sonar tan dura pero, abre Tinder, cubre rápido el espacio, salgamos a tomar, salgamos, no, el dolor hay que vivirlo, si esto hay miedo escucharme, si veo que hay una necesidad como ya mayor a mí que no puedo controlar, pedir ayuda, porque como que esto, esto, la sociedad como que lo juzga un poco, oye, mira esta que no puede estar sola, o mira este que mira cómo sufre por esa persona que no valía nada, y lo dicen sin saber que detrás hay una enfermedad psicológica, que hay que tratar y que uno vive, es una adicción de por vida, o sea, en el fondo, es un trabajo día a día hasta que un día tú dices ya lo controlé, ya lo puedo controlar, ya sé cuál es el guión. Pero fíjate, bueno, que en el caso de la codependencia emocional, que es lo que estamos tratando de hacerle entender a las personas, que justamente acabas de mencionar lo que es muy importante, que es que definitivamente hay personas que no saben estar solos, o no saben estar solas, entonces, en ese momento cuando una persona no sabe estar sola hace que su dependencia emocional dependa de la felicidad de otra persona, dependa de que otra persona esté allí, dependa de que otra persona te haga feliz, dependa de que esa persona te haga vivir ciertas experiencias, porque en ese momento tú empiezas a perder como una parte de tu identidad y es cuando empiezas a rendirte a las necesidades de otras personas más allá de las tuyas, ¿no? Entonces, definitivamente, yo sí, o sea, he conocido muchísimas personas que ellos o ellas también saltan de pareja en pareja, pero no por nada sino por eso porque no saben estar solas. Yo, una de las cosas que aprendía muy temprana hace muchísimos años y yo siempre después que termino una relación siempre me doy un espacio, o sea, siempre me doy un espacio porque tengo que aprender primero a estar conmigo mismo antes de yo embarcarme en otra relación con otra persona porque si yo no soy capaz de estar conmigo mismo va a ser muy difícil que yo le vaya a dar lo mejor de mí a esa persona, ¿no? Definitivamente. Pero ahora, yo estuve revisando algunas de tus publicaciones en Instagram y tú tienes cosas muy interesantes por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos identificar? Porque ya más o menos lo mencionaste brevemente, muy brevemente mencionaste cómo podemos identificar si somos o no somos codependientes, ¿cuáles son esos patrones de codependencia que las personas siguen como para que los que estén aquí nos estén escuchando en este momento que están aquí en vivo o las personas que definitivamente nos están escuchando en Facebook o nos van a escuchar más adelante a través de YouTube o Spotify o Google Podcast o lo que sea, ellos puedan saber ¿sabes qué? Yo creo que sí puedo llegar a ser una persona codependiente. A ver, ¿cómo lo logré identificar cuando empecé a leer este libro? Es que efectivamente yo creo que mis pensamientos la mayoría del tiempo tienen que ver con las necesidades de mi pareja o qué hacer para yo buscar en el fondo cómo el codependiente ojo, atrae personas codependientes, no, una persona segura de sí misma se arranca un codependiente. Mira qué interesante lo que acabas de decir porque, bueno, de por sí es algo que nosotros hemos hablado en muchos programas también que realmente nosotros atraemos un reflejo de nosotros mismos. Entonces, una persona codependiente va a atraer una persona codependiente. Es muy difícil que una persona que sea codependiente atraiga a una persona segura de sí mismo porque esa persona segura de sí mismo se va a dar cuenta de esa codependencia y no va a querer estar en una relación con esa persona. Pero justamente ahí te das cuenta de donde tienes a dos codependientes que están trabajando uno que hace al otro como más adicto a la relación que al otro y se vuelve una relación definitivamente tóxica. Exacto. Una de las cosas que yo siempre digo es cómo me doy cuenta que soy una persona insegura. ¿Cuál es mi termómetro? La crítica. Cuando veo que critico mucho a otro, acuérdense que yo veo en el otro lo que yo soy. O sea, este es el primer indicador. Cuando veo que estoy criticando oye, este es muy tonto, oye, este no puede estar solo, me estoy viendo a mí. Es el primer indicador. El segundo es cuando yo digo qué es lo que te gusta a la otra persona y empiezas a tirar un listado de idealizas porque idealizas al otro porque es el que te está salvando de este vacío emocional y cuando uno dice qué te gusta a ti o cuáles son tus necesidades y esa persona no sabe contestarse a sí misma esas preguntas, háganse, por favor, háganse cargo porque si no tienen, o sea, la persona codependiente se hace cargo de las necesidades del otro para que el otro le dé amor, no lo hace de forma desinteresada, doy amor para que el otro me dé amor, entonces, ¿qué pasa? pongo mucha expectativa en el otro y el otro sigue viviendo su vida normal, común y corriente porque cada uno es responsable de su propia felicidad y el codependiente ¿qué pasa? se empieza a dar cuenta que el otro dio todo porque lo da todo, da más de lo que es, da amor a esas personas que son muy complacientes y resulta que cuando ya no ve que el otro le está dando de vuelta lo mismo, esta sobre reacción emocional, donde voy a exigir, donde voy a, este voy y vuelvo, te echo, ándate, me voy, el drama emocional viene muy de la mano porque el codependiente no soporta no recibir ese amor de vuelta que dio, siente que están al debe con él y no olviden de que el amor propio, primero, el amor antes de ser mutuo es propio, eso es una base, entonces, si yo me amo a mi misma, si yo estoy, si yo me nutro de las cosas que yo necesito, no voy a ir a buscar al otro en base a la necesidad, voy en base a compartir el amor, el cariño, el etcétera, si yo necesito atención me la doy yo, no se la voy a exigir al otro y también entender porque el codependiente cree que todos se aman de la misma forma, el codependiente cree que todos somos intensos, el codependiente cree que todos necesitamos estar todo el día con la pareja, que el mensajito todo el día y no entendemos que hay otras formas de amar también, la forma de amar de una persona puede decir que no te escriben todo el día pero puede que al final del día se preocupe llamarte y quiere preguntarte cómo estás y tú todo el día estuviste con la cabeza no me quiere, no me quiere, no me quiere, entonces, cuidar las creencias que tenemos porque las creencias ¿qué es lo que nos generan? Por ejemplo, mi creencia puede ser nadie me quiere, no es mi creencia, lo estoy usando como ejemplo, pero mi creencia es nadie me quiere, todo eso me lleva a pensamientos inseguros de mí mismo, ¿por qué no me quieren? ¿por qué soy fea? ¿por qué soy tonta? ¿por qué soy insuficiente? ¿por qué soy complicada? etcétera, etcétera y todos esos pensamientos negativos me generan emociones negativas y las emociones negativas van a empezar a reflejar es lo que creamos de vida, si estoy feliz o si me siento alegre empiezo a ver personas alegres, si estoy en forma insegura traigo personas inseguras, entonces mucho cuidado con las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y mucho cuidado también cuando estamos exigiéndole y también muy importante lo que dijiste al principio, no solo a nuestras parejas, hermanos, amigos, padres, etcétera, el codependiente también se siente excluido de ciertas cosas cuando no es así, ve el abandono cuando no hay abandono, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo que cuando empecé a estudiar el tema de la codependencia si había alguien sentado al lado mío y se paraba yo decía ¿por qué se paró? y es una tontera pero eso ahí tú te das cuenta que ¿qué importa si el otro se para si estoy yo conmigo? pero es un camino y creo que el camino del amor propio que es una palabra que para mí está un poco muy usada parte del autoconocimiento no puedo amar lo que no conozco entonces todas estas personas codependientes no se conocen y me incluyo por si acaso no hablo desde la crítica no se conocen no conocen sus necesidades no saben pedir creen que pedir es humillarse entonces se ponen de manera agresiva a exigir mira me diste por donde tomar varios puntos que son interesantes algo que mencionaste que me llamó mucho la atención porque es muy importante identificar algo y es el hecho que tú dices de que una persona codependiente normalmente llena las necesidades del otro pero con el objetivo siempre con el objetivo de obtener amor de vuelta o sea siempre tiene como un objetivo final el objetivo es ok yo lo voy a llenar de detalles voy a estar pendiente de él o de ella le voy a dar esto le voy a dar esto y espero amor de regreso o sea se crea una expectativa y en el momento en que esa expectativa no es cumplida porque bueno la otra persona no lo valoró o lo que sea entonces se crea como una carga emocional y un vacío emocional de esa persona y ahí es cuando comienza quien sabe lo que tú estabas hablando esta parte de las relaciones tóxicas porque se van a la crítica se van al drama emocional y todas estas otras cosas porque también vamos a estar claros hay personas que definitivamente pueden ser muy detallistas muy atentas pero no lo hacen con la expectativa de regreso y entonces ahí es diferente esto es para que las personas aprendan a identificar de que si tú lo haces con un interés que estás esperando un amor en retorno ok entonces definitivamente quizás lo estás haciendo justamente porque eres codependiente de esa persona pero si lo haces porque te nació y estás pendiente de esa persona es naturaleza pero no estás esperando nada a cambio entonces quizás no te puedes establecer dentro de esa categoría lo otro que tú dices es que definitivamente cuando no empezamos a obtener eso que nosotros estamos esperando se nos empieza a generar esa carga emocional y ahí es cuando se empiezan a generar esas críticas con la otra persona y empiezas a criticarnos a ver que esta persona no es atenta no que esta persona es esto no que esta persona es otro y se empieza a crear ese conflicto interno entre la pareja porque no se están cumpliendo tus expectativas yo siempre he dicho que cuando tú tienes expectativas de algo estás poniéndote en el camino de las decepciones porque en el momento que esa expectativa no se cumpla te vas a decepcionar definitivamente otra cosa que tú mencionas acá es que definitivamente si te sientes excluido o abandonado es otra de las razones otra de las cosas que tú puedes ver si eres codependiente algo que sí es muy interesante que también dijiste es la baja autoestima la baja autoestima definitivamente que tú siempre estás buscando la validación de otra persona en este caso de la persona de la cual eres codependiente siempre estás buscando esa validación y lo que sucede en esas relaciones es que normalmente la validación comienza al principio pero después llega un momento que la persona deja de validarte y además de que deja de validarte empieza a criticarte y te empieza a herir mucho más el autoestima lo que hace que tú creas que la única persona que en realidad te va a valorar es esa persona que está a tu lado ¿entiendes? entonces ahí tu autoestima baja incluso niveles muchísimo más bajos entonces bueno esto más que todo para que las personas puedan ver qué tipo de patrones están siguiendo que los pueden llevar a ser codependientes si todavía no lo son o si ya lo eres para que lo puedas identificar ahora ya que nosotros identificamos esta parte de cómo nosotros somos o podemos llegar a ser codependientes de una persona ¿cuáles serían esos pasos que tú les recomendarías a las personas? y les vamos a dar una estrategia que la conversamos antes del programa pero más que todo algunos pasos ¿cómo podemos nosotros salirnos de esa codependencia emocional? de partida a ver yo creo que hay un a ver para mí hay una herramienta que la usé durante y otra que fue como de largo plazo y que sigo en eso pero no es un no es que yo diga hoy día dejé de ser codependiente no es eso la codependencia es una adicción que te acompaña de por día igual que un alcohólico finalmente y la igual hasta peor de grave porque el alcoholismo hoy día hay redes de apoyo está normalizado la gente puede acudir a centros de rehabilitación la codependencia no se habla una persona codependiente la apuntan con el dedo entonces más vergüenza sienten pedir ayuda entonces más retraída se pone etcétera entonces no todos se van al drama emocional oxígeno gritan esas son las personas que entre comillas se expresan más sino que se aíslan en vez de irse al drama emocional sino lo que hacen es que se aíslan y se ponen chiquiticos como si no tuvieran control y poder en su vida exacto y una de las cosas que a mí me sirvió mucho como termómetro y este tip no es mío me lo dio mi terapeuta que es Pia me dice sigue siempre la lealtad hacia ti porque el codependiente se falla a sí mismo constantemente ejemplo estoy en pareja y mi pareja quiere irse alimentando a la montaña y yo quiero ir a la playa por decir algo siendo que lo sano es vámonos una semana a la montaña porque te acompaño porque también soy feliz contigo y quiero verte feliz pero tú también acompáñame en mi felicidad irme a la playa y hay parte de la negociación entre las parejas familiares y llévenlo al ejemplo que sea entonces una de las cosas que a mí me ayudó mucho mientras sanaba era cuando sientes que no te estás siendo leal a ti misma y te estás fallando y aunque lo hagas porque de repente la codependencia te gana es tanto el deseo de sentirte acompañada porque te sientes tan sola o sientes que no te quieren que en el fondo termino haciéndolo igual pero soy consciente y cuál es la base de esto me tengo que conocer el autoconocimiento porque para mí es tan importante porque por ahí partió mi autoestima porque conocí mi lado lindo que es maravilloso reconocerlo y mi virtud etcétera y luego mi parte oscura que fue espantoso pasar por ahí porque no solamente patrones o creencias o cosas que yo llevaba también mi historia el codependiente también tiende a autoengañarse mucho porque tapa este dolor en el fondo porque busca afuera no se busca hacia adentro entonces cuando el codependiente toca a fondo le toca irse un bolón hacia adentro que de verdad vívanlo esa es la invitación de verdad vivan ese dolor vivan por qué se sienten no queridos en qué momento de sus vidas les gatilló el herido el abandono el herido el rechazo que son las más comunes dentro de la codependencia vuelvan eso y perdonen perdónense porque uno siempre dice tuta todos los patrones que tenía codependiente todo lo que hice con mis parejas hacia atrás nos quedamos entrampados en la culpa de cómo me vieron cómo la gente me ve suelten eso porque de verdad es ser importante acá lo importante es que tú te conozcas perdones tu lado oscuro que todos lo tenemos todos o sea todos tenemos algo que sanar y una vez que me empiezo a conocer y empiezo a ser más compasiva digo tengo esto bueno tengo esto malo tengo que trabajar y cuando me doy cuenta que soy capaz de trabajar en mis cosas y de yo misma o sea en el fondo son mis logros me empiezo a felicitar me empiezo a validar no de afuera sino que de adentro a mí me pasaba que yo buscaba la validación laboral la validación de pareja porque no no tenía validación de en el fondo quizá o yo sentía que no tenía validación de las personas que me importaban en ese momento entonces empiezo a buscar afuera cuando uno se empieza a validar de a poquito son pequeños pasos todos los días ejemplo me costaba hacer deporte hoy día logré caminar tres cuadras felicítate porque es un logro si mañana caminé cuatro felicítate por las cuatro etcétera es todo un paso a paso pero todo parte en el autoconocimiento yo no puedo pararme frente al espejo y decir caro me amo demasiado soy muy increíble soy lo mejor eso no es autoestima el autoestima es caro me quiero demasiado me quiero demasiado con mis virtudes me quiero mucho con mis cosas a trabajar con mi lado oscuro y ahí empiezo no solamente empiezo a ser compasiva conmigo misma sino que con mi entorno entonces digo la pareja que puedo tener al frente le pasa eso porque a mí también me pasaba entonces y puedo comunicarme empiezo a crecer con la otra persona también hay un mito de que tengo que sanar a ver los duelos sí se viven y hay que estar un rato a solas con uno mismo porque esa es la abstinencia porque al final el pasar de pareja en pareja es droga no puedo vivir sin la droga entonces para poder sanarme la droga el paso uno en la abstinencia y me lo permití me lo permití me lo permití en cuarentena y sí fue al principio un poco hey me acuerdo perfecto que el año pasado estuve unos días sin celular también fue terrible y uno se empieza a hacer dice ¿por qué me quiero desconectar de mí misma? ¿por qué no me estoy entregando algo? y ahí es donde es donde digo como ¿qué le exigía a mi expareja? ¿o qué le exigía a mis papás? ¿qué le exigía a mis hermanas? ¿qué le exigía a mis hermanos? etcétera empecé a notar todo eso de verdad hice una lista y me lo empecé a dar yo misma y de verdad me empecé a disfrutar a mí misma entonces ahora yo cuando en el fondo ya no voy buscando desde la necesidad digo soy una persona con cosas buenas y cosas malas que una persona va a disfrutar y va a crecer conmigo y lo vivo así y cuando ¿cuál es el llamado a la acción donde tengo que frenar y vuelvo al origen es cuando digo ¿cuándo me estoy fallando a mí misma? ¿cuándo no? ¿cuándo me estoy pasando a llevar? porque no es el otro a mí el otro no me hace nada me lo hago yo misma yo aguanto yo no pongo límite no quiero decir lo que me gusta para que el otro no me deje entonces todas esas cosas cuando sientan que se están abandonando a sí mismos cuando sientan que se están rechazando a sí mismos cuando sientan que se están traicionando a su propia verdad es el llamado a la acción a decir stop yo primero yo no puedo dar lo que no tengo si no me amo a mí misma no puedo amar a otro lo otro es necesidad es codependencia ni siquiera sabes cómo me voy a preocupar de conocer a otra persona si no me conozco a mí totalmente totalmente sabes que bueno para las personas que nos están escuchando recuerden que aquí tienen la oportunidad si tienen alguna pregunta no he estado pendiente del chat pero si tienen alguna pregunta en la sección de preguntas y respuestas ya Angélica allí se las se las apuntó dónde dónde lo pueden hacer pueden hacer una pregunta y los traeremos aquí como panelistas y pueden ser confitiones de nuestro programa Progresando Ando para que salgan en la grabación de este interesante episodio así que los invito a que se animen si tienen alguna pregunta que nos quieran hacer aquí en el programa bienvenidos solamente levanten su mano electrónica hagan la pregunta aquí en el panel de preguntas y respuestas y con gusto se las contestamos de la misma manera las personas están conectadas en Facebook también pueden hacer sus preguntas por aquí me las van a pasar y en ese momento nosotros con mucho gusto se las podemos contestar bueno siguiendo con el tema aquí tocaste unos puntos bien interesantes también sobre todo que las personas o sea es importante para salir de esta codependencia es dejar de estar buscando constantemente afuera tú mencionas eso y eso es lo que nosotros siempre le mencionamos a todas las personas que las personas constantemente están buscando la felicidad en otras personas están constantemente buscando la felicidad en cosas en metas en muchas de esas cosas y que definitivamente cuando nosotros tocamos fondo y nos toca ir hacia adentro de nosotros y es lo que nosotros les hemos comentado a muchísimas personas el cambio comienza de adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro entonces muchas personas definitivamente siguen en esa búsqueda constante de la felicidad o del amor o de tantas cosas en factores externos cuando en realidad tienen que empezar consigo mismo porque tú mencionas algo que nosotros también mencionamos incluso en nuestro video de la misión nadie puede dar lo que no tiene definitivamente tú no puedes dar algo que no tienes y si tú no lo tienes es muy difícil que tú se lo puedas dar a otras personas si tú no tienes comida y te estás quitando el pan de la boca para darse a otras personas es algo muy noble definitivamente es algo muy noble pero de qué le sirve o de qué te sirve a ti en ese momento que tú te mueras de hambre ¿verdad? y no puedas alimentar a otras personas porque vas a alimentar a esa persona una sola vez y ya se acabó ¿entiendes? porque estás sacrificando a ti mismo y ya en ese momento no vas a poder beneficiar a otras personas tienes que comenzar siempre contigo mismo que las personas siempre relacionan eso como ser egoísta ser egoísta porque primero yo anteriormente yo me acuerdo que había las abuelas decían a veces que eso de primero yo segundo yo tercero yo que eso es algo que es muy egoísta no al contrario egoísta es no hacerlo si tú no comienzas contigo mismo es muy difícil de que tú puedas darle esas cosas a otra persona entonces otra cosa que tú mencionaste aquí también es el hecho bueno tú lo mencionaste en el post pero no lo mencionaste aquí lo voy a mencionar yo que es bien interesante también es que definitivamente algo que muchas personas no se dan cuenta es que en algunos casos la relación no es 100% recíproca ¿me entiendes? y una de las cosas que para mí se creó como ley fundamental porque yo tengo que ser totalmente honesto yo en un tiempo de mi vida sí yo fui muy codependiente de mis novias y todas esas cosas yo sentía sí yo creo que a todos nos pasa en algún momento de que definitivamente tú si no estás con esa persona entonces se te acaba el mundo yo todo eso lo viví y me costó bastante trabajo poder superarlo y aprender a tener esa relación conmigo mismo pero una de las cosas uno de los límites porque otra cosa que tú dices que tú fijas temas límites perdón que tú fijas límites sanos que tienen a ver en una relación tienen que haber límites sanos es que también uno de mis límites es eso que una relación sea la que sea sea de amistad sea de familia sea de pareja sea lo que sea tiene que ser una relación recíproca yo estuve en muchísimas relaciones en las cuales la relación era un solo camino o sea que siempre tú buscabas a la persona que siempre tú estabas pendiente que siempre no sé qué y en el momento que te das cuenta que no estás recibiendo lo mismo no porque estás buscando recibirlo sino que la otra persona no te está correspondiendo entonces en ese caso si esa persona no te está correspondiendo realmente no te valora al mismo nivel que tú la valoras entonces en ese caso tú no puedes estar en una relación que es un solo camino no porque estés esperando que tengas que dar esperando algo a cambio no sino que simplemente es una relación que es un solo camino y las relaciones son de dos personas y si no te corresponde entonces no puedes estar en esa relación lo mismo pasa en este tipo de relaciones en este tipo de relaciones tú te das cuenta que tú eres la persona que siempre está atenta que siempre está atenta y el otro no te está prestando atención o no te está tratando de la misma manera no te está dando eso definitivamente y tienes que darte cuenta que puede haber una codependencia también ¿no? otra de las cosas que tú dices también es la parte que definitivamente tenemos que aprender a disfrutar nuestro tiempo con nosotros mismos muchas personas les cuesta estar solos y cuando están solos que es lo primero que buscan el teléfono buscan una serie de Netflix buscan cualquier cosa para poder desconectarse de esa soledad ¿entiendes? porque no les molesta estar solos yo creo que si tú quieres de verdad empezar a trabajar esa parte de codependencia tienes que empezar a pasar tiempo contigo mismo tienes que empezar a buscar actividades que te gusten a ti que tú puedas hacer contigo mismo yo aprendí tanto eso a mí me encanta viajar y a mí no me importa viajar solo yo me hago mis trips y me hago mis tours y mis planes y voy a ir para este lado y voy para aquel lado y en el camino voy conociendo gente cool y gente chévere ¿entiendes? y ahí tú te das cuenta de que realmente puedes hacer ese tipo de cosas por ti mismo aquí tenemos un par de preguntas aquí tenemos a Viviana ¿qué diferencia hay? bueno, no Viviana te voy a traer aquí al programa Viviana para que tú hagas la pregunta por tu cuenta vamos a mientras Viviana se conecta acá aquí tenemos una pregunta de Marvila desde Facebook ella nos dice ¿qué tema tan increíble qué libros nos pueden recomendar para ayudar a superar esta adicción? las mujeres que aman demasiado absolutamente a ver ese libro a mí no solo me marcó para abrir los ojos que yo tenía patrones codependientes sino que también me dio como la esperanza de que esto se podía sanar del mismo autor que no me acuerdo ahora exactamente tiene después unas meditaciones que son en verdad uno igual las puede leer no es necesario repetirla en una meditación hay las creencias de cada uno que habla de creencias que en el fondo te ayudan a a a combatir la codependencia para mí ese libro es una joya porque te abre los ojos porque porque nos mentimos y vivimos mintiendo yo decía me acuerdo que me acuerdo que una vez llegué donde Pia y le Pia tengo hola Viviana eh tengo tengo en el fondo eh ya listo yo ya estoy lista yo ya no dependo ni un hombre un hombre me está buscando a mí y viaja de Londres a verme cada cierto tiempo que no hay nada mejor para un codependiente que alguien venga y cruce no sé cuántos países a verte entonces la antidependencia también es codependencia y lo otro es que no seamos tan majeros con nosotros mismos nos criaron en una sociedad codependiente en donde nos vimos películas de Disney donde si tú no te casabas a cierta edad si no tenías hijos a cierta edad si no estás en pareja literalmente te pildan de una persona fracasada cuando hoy día hay tantos caminos para ser feliz o sea yo lo mismo me pasa o sea que tengo tengo esta doble vida entre comillas como me encanta mi trabajo me encanta el lugar donde trabajo me encanta todo lo que hago pero también me encanta esto y se puede coexistir antes eras como no eso es para las personas vulnerables para las personas que no se la pueden consigo mismas con personas con trauma infantil todos tenemos trauma infantil no hay ninguna persona que no lo tenga así es hola Viviana ¿cómo estás? bienvenida a nuestro programa Progresando Ando como ya sabes bueno te vamos a dar la oportunidad el día de hoy para que seas confitirona en nuestro programa y cuando salga este episodio en nuestras plataformas de YouTube Spotify y todo eso se los puedes recomendar a todos tus amigos cuéntanos Viviana ¿de dónde te conectas? de acá de Chile ah de Chile también que bueno yo les digo mucho la carita me encanta su contenido y muchas gracias en serio igualmente Viviana cuéntanos ¿cuál es tu pregunta? bueno yo hace dos años después de una ruptura yo descubrí que soy una persona dependiente emocional y empecé a meterme en todo este mundo de la como del descubrimiento del autoconocimiento como dice la cara pero me saltó una duda porque se encuentra mucho sobre la dependencia emocional y la codependencia emocional ¿cuál es la obviamente ahí es la relación pero ¿cuál es la respuesta así como más profunda a ese si la diferencia entre la codependencia yo tengo la codependencia ¿ya? el codependiente necesita generar lazos íntimos constantemente no puede estar solo no puede estar solo no tiene actividad su vida es la otra persona ¿entiendes? el dependiente emocional es a ver para que se entienda el dependiente emocional está todo el día pendiente de su pareja y si su pareja no le contesta llama a la amiga para hablarle de su pareja porque necesita constantemente estar como en un como en un como en un como en las emociones con el uno a uno todo el día a mí por ejemplo yo siempre decía yo no soy codependiente porque para mí la pareja ideal es la que de lunes a viernes de nueve a seis no me molesta porque me encanta trabajar pero todos los días en la noche estoy con ella esa es una codependencia el dependiente es el que está todo el rato así no me escribe y agarra el teléfono y en verdad no lo suelta porque no me contesta me dejó en visto y ahora no me no, ¿qué hago? ¿lo voy a bloquear? no, lo voy a desbloquear esa es la dependencia emocional ya cuando nos hacemos en el fondo adicto a las emociones el codependiente necesita alguien al lado no sé si no sé si respondí tu pregunta quizás se lo puedo aclarar un poco otra manera de verlo Viviana lo puedes ver en este ejemplo que tenemos ahorita en este momento yo soy el anfitrión del programa Progresando Ando pero ahora tú eres co-anfitriona conmigo de este programa o sea entre los dos estamos cumpliendo una función también se utiliza por eso tú vas a escuchar por ejemplo co-creación co-elevación que es cuando se necesitan a dos personas para eso el dependiente emocional es dependiente consigo mismo ¿ok? el codependiente necesita a otra persona también para establecer esa codependencia con esa persona ¿ok? no sé si eso te ayuda lo que dice Alfredo o sea el codependiente es dependiente emocional o sea el codependiente busca a otra persona porque quiere vivir emociones uno a uno claro en mi caso yo ya llevo dos años sola cero relación por lo mismo porque quise trabajar en mí me di cuenta del problema que yo traía y también eran muchas consecuencias de trauma de la infancia ¿cómo se sabe cuando uno ya deja de ser codependiente o dependiente? respuesta nunca lo vas a dejar de ser ni yo tampoco ni y Alfredo porque comentó con el cariño o todos tampoco un alcohólico nunca deja de ser alcohólico ¿me explico? toda su vida va a depender del alcohol la valentía del alcohólico es trabajarse esa adicción y todos los días luchar por eso va a llegar un día que no la lucha va a ser súper simple y que por ejemplo uno dice ya sé que soy codependiente y esto me pasa porque entonces no lo voy a hacer me freno me controlo y me cuido y me protejo porque ahora estoy primero yo pero no no es que tú un día digas ah listo me sane ya no soy codependiente ya voy libre por la vía no 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 la llevas siempre contigo el tema es que cuando te amas a ti misma te protege de ti misma también así es como decir llegas un momento y alcanzas la estabilidad emocional no quiere decir que vas a ser estable emocionalmente toda tu vida o cuando tú llegas a ciertos niveles de conciencia no quiere decir que vas a tener esos ciertos niveles de conciencia toda tu vida sino que definitivamente para ti ahora es más fácil salir de esos patrones y ya para ti es mucho más fácil identificarlo cuando tú estás en una relación y te estás dando cuenta de que realmente esa persona te está causando una carga emocional cuando no está tú dices ah me estoy haciendo codependiente de esta persona entonces ahí tú eres capaz de dar unos pasos atrás y empezar a tomar las medidas para evitar de que esa codependencia se haga más fuerte ok sino ya para ti es mucho más fácil poder identificar esas cosas que tú sabes que te van a llevar si tú las dejas y las ignoras te van a llevar a crear una codependencia más fuerte una adicción con esa persona y lo trabajas de diferente manera es lo mismo cuando estás trabajando tus emociones en desarrollo personal no es que las personas que trabajamos en desarrollo personal no nos molestemos nosotros nos molestamos y tenemos unos días a veces que bueno ni nos soportamos a nosotros mismos la diferencia es que sabemos porque lo hemos hecho anteriormente sabemos cómo cambiar nuestro estado decimos mira sabes qué independientemente de lo que me haya pasado hoy tuve un día horrible el día de hoy pero tengo un podcast tengo que ayudar a otras personas qué voy a hacer para cambiar mi estado ah bueno puedo hacer esto 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 ok y sales y cambias tu estado y ya lo dejas a un lado lo haces más rápidamente otras personas les costaría mucho más exacto y lo lindo de esto es que lo tienes consciente por eso digo cuando uno no lo tiene consciente y no se conoce vas por la vida viviendo desde la herida entonces si vivo a través de la herida el rechazo a través del abandono siempre voy a atraer personas que me rechacen o me abandonen si yo no me rechacen cómo puedo yo dejar de rechacerme aceptándome y ambas cosas lo bueno y lo malo cómo dejo de abandonarme por ejemplo estoy inventando soy tan codependiente estoy inventando es un ejemplo estoy exagerándolo pero para que se entienda soy tan codependiente que dejo de cuidar no sé mi alimentación sana dejo mi deporte de lado dejo mis pasiones de lado por estar con otra persona así me abandono a mí misma entonces lo que hago lo que yo cómo me trato es cómo me trataron a mí cuando chica entonces tengo como adulto empezar a cuidarme y cuando yo ya aprendí a cuidarme que no se trata andar con una metralleta a la defensiva por si acaso no hay nada más lindo que ser vulnerable con otra persona porque la otra persona también trae su historia y lo lindo es cuando dos personas conscientes se encuentran y dicen ah mi herida es esta mi herida es la otra yo y esto siempre lo comento en los live o etcétera como el día date el lujo de elegir a tu pareja o sea yo sé que la vida te la tiene preparada yo creo en eso ojo pero yo tengo una lista de absolutamente no y absolutamente sí mis absolutamente no tienen que ver con mis heridas por ejemplo si mi herida es la del abandono yo no puedo estar con alguien frío por decir así entonces también mi absolutamente no si mi herida es la del rechazo no puedo estar con alguien que me rechaza o físicamente o que no le gusta que yo sea una mujer estoy mandando power en el trabajo o que yo sea una mujer independiente no puedo entonces tiene que ser un hombre muy seguro de sí mismo también está en mi absolutamente sí exacto en mi absolutamente sí o en el absolutamente no el inseguro y cuáles son mis absolutamente sí todo lo contrario que puse en el absolutamente no y ser fiel a esa lista tú eres una mujer que se tiene que dar el lujo de elegir a su pareja pero además de eso para complementar con eso Viviana creo que es muy importante o sea en mi caso yo me separé hace como 5 años llevo 5 años soltero porque mi lista de nos es bien clara hay cosas que yo no tolero y que no voy a tolerar en mi vida entonces definitivamente cuando yo he salido con alguien y yo no uno se pone exigente en ese aspecto pero también algo que es muy importante o sea esa persona que tú estás buscando también está buscando una persona con ciertas características tú te tienes que convertir en esa persona también porque es muy fácil decir quiero una persona que le guste ir al gimnasio y yo no voy nunca al gimnasio es muy fácil decir una persona que me gusta una persona que coma saludable y yo como en McDonald's todos los días tú te tienes que convertir en esa persona que tú quieres atraer eso para cerrarte esa parte del tema Viviana de verdad que muchísimas gracias por haber contribuido con nuestro programa no gracias a ustedes por venirme muchas gracias aquí tenemos otras preguntas claro que están bien interesantes aquí nos dice Dani desde Facebook nos pregunta ¿podemos ser codependientes de los padres? yo tengo algo que decir con respecto a eso pero adelante Carolina pero absolutamente o sea de hecho voy a sin filtro por ejemplo a mí me pasa que yo por ejemplo quiero mucho a mis papás mi papá es un hombre súper independiente mi mamá es de esas mamás que son muy aprensivas entonces yo le criticaba mucho a mi mamá lo aprensiva que era conmigo siendo que yo también era aprensiva con ella entonces y un día le digo a Pia es normal que yo hable todos los días por teléfono con mi mamá no, no es normal los adultos ya sueltan o cortan el cordón y una también yo cuando me empezó a dar cuenta que era muy parecida mi mamá ojo no es que sean cosas malas pero muchas cosas que yo le criticaba a mi mamá yo también las tengo y eso pasa porque uno quiere quiere agradarle tanto al papá o a la mamá o a los dos que empiezan las lealtades familiares entonces empiezo a generarme como un mini clon de mi mamá o de mi papá en mi caso fue mi mamá porque me importaba tanto el amor de ella que si hay una codependencia con ella que tuve que cortar y cada cosa que me por ejemplo mi mamá me dice estoy linda y yo feliz y me dice estoy triste o sea me decía estás fea triste entonces eso es codependencia mi felicidad está dependiendo de ella no de mí entonces y también pasa con los amigos o sea las personas que buscan mucho la validación con los amigos también está mal o sea los amigos son cómplices de tu vida los amigos también tienen que y tus papás ya en una edad adulta pasan a ser espectadores no opinantes ni validadores de tu vida entonces los amigos también cuando empiezo tengo esta pareja pero tengo este trabajo voy a hacer esto lo que van a pensar mis amigos está siendo codependiente con tu círculo de amigos también no y además de eso que también hay algo que quizás la gente no se ha dado cuenta pero tú también puedes ser codependiente de tus hijos o puedes hacer codependientes a tus hijos que es otra cosa ¿entiendes? lo puedes llevar por ciertos patrones que hace que tus hijos sean codependientes de ti justamente como por entablar esa codependencia entre ambos ¿no? yo creo que también eso es algo que es importante mencionar aquí nos hacen otra pregunta desde Facebook Jané nos dice ¿pero qué tal si la persona codependiente cambia su identidad la trabaja porque la codependencia emocional no le trae valor a su vida y menos pensar que es algo con lo que tiene que vivir toda la vida no sé si es una pregunta yo creo que es más que todo una afirmación y que la comparto pero también tenemos o sea ojo que el ego nos juega en contra porque cuando yo me empecé a dejar a dejar de sentir codependiente y llego de pie y le digo tengo esto súper superado lo traje y dice ojo las adicciones tienen recaídas y yo no tía si lo tengo súper lo tengo súper trabajado mentira y tuve un par de recaídas en donde evidentemente me fallé a mí misma de nuevo y ahí me di cuenta porque al final hay que ser humilde en este camino de las adicciones ¿ya? y la adicción de la codependencia uno la trabaja pero también no es como lo que hablamos antes con el freo no es que los primeros seis meses me la terapeo ¿estoy lista? salgo de la sesión del psicólogo ¿estoy lista? no ya me sané no es un trabajo constante totalmente y una de las cosas que me gustaría compartir con las personas aquí antes de cerrar es uno de los pasos que tú das definitivamente para poder trabajar la parte de la codependencia emocional yo pienso que es comenzar con lo que es el autocuidado de por sí es una de las recomendaciones que tú das para poder definitivamente trabajar esa codependencia emocional porque de nuevo tú no puedes ser codependiente si tú eres seguro de ti mismo y no puedes ser codependiente si constantemente no necesitas la validación de otras personas entonces aquí les vamos a dar unos tips con respecto al autocuidado pero antes no quiero dejar de mencionarles que recuerden que en la Academia del Progreso tenemos unas clases magistrales increíbles para ustedes recuerden que tenemos las clases magistrales de armonía total para triunfar toda tu vida que es una clase magistral que trata todo el tema de la meditación tenemos técnicas de liberación emocional que es una técnica utilizada por más de 14 millones de personas utilizando solamente la yema de los dedos para poder liberar tus emociones y tenemos otra que es para romper patrones de abundancia aquí Angélica les está colocando a ustedes el enlace para que la puedan entrar y recuerden que es muy importante si este episodio te está generando un impacto positivo en este momento si lo estás viendo y lo estás disfrutando y piensas en contenido de valor crea una historia taggea a Carolina taggeame a mí para que sepamos de que este episodio tuvo un impacto positivo en tu vida o si lo estás escuchando luego en nuestro canal de YouTube o lo estás escuchando en Spotify recuerda de taggear a Carolina y le haces saber que el episodio tuvo un impacto positivo en ti y de la misma manera lo puedes hacer conmigo entonces ahora sí Carolina ¿qué tal si les damos? tú tienes 20 pero no creo que nos vaya a dar tiempo de hacer todas las 20 pero las podemos resumir tú tienes 20 cosas que puedes hacer para el autocuidado entonces una de esas a ver si las recuerdas la meditación la meditación porque ¿por qué la meditación? y ¿por qué quiero tanto ese hábito? porque fue primero el primer hábito en el que trabajé me metí a un taller con pía etcétera y ¿por qué? porque yo en el día yo era tan yo era ahí tan trabajo también tengo un par de acciones nada de drogas y cosas pero otra de las adicciones que tenía en el trabajo y me dedicaba muy poco tiempo a mí misma mi tiempo seguía en tres cosas trabajo pareja pasarlo bien llenémonos de actividad y lo lindo de la meditación es que aprendí a estar conmigo misma ojo con lo bueno y luego con lo malo entonces la meditación que es lo que te permite dejar expresar lo que te está pasando adentro entonces el primer hábito autocuidado el primero el primero el primero el segundo es permitirte las emociones las emociones no son excluyentes y me ha pasado muy lo aprendí en la pandemia porque yo puedo decir me siento muy agradecida porque tengo trabajo porque tengo casa porque tengo la oportunidad de poder escribir etcétera pero también puedo sentir nostalgia porque echo de menos por lo que dijo Alfredo me encanta viajar entonces permítete sentir todo lo que te pasa pero de manera consciente si tengo rabia que la puedo tener ojo voy a agarrar un cojín en vez de agarrar el teléfono y escribirle un papiro a tu ex quedando tú mal para o etcétera agarra un cojín o o habla en tu casa fuerte a gritos pelados si estás si estás solo si no hay nadie escuchándote y bota esa rabia o sea permítete todo y lo otro importante el tema yo creo que fue como en capas como en el fondo partí primero con como el tema mental el tema del dolor que tenía a nivel mental después el tema más emocional más espiritual que no me lo había permitido nunca en mi vida o sea el tema de conectar con cosas de abrir la mente también tiene que ver con el amor propio porque si ponemos resistencia a todas estas cosas algo pasa entonces y finalmente el tema del cuerpo uno como que el ego te dice ay yo me quiero como soy da lo mismo oye si me como algo la alimentación es como porque al final aunque suene super suene cliché el cuerpo es nuestro templo o sea no solamente los pensamientos las emociones sino lo que yo le voy dando a mi cuerpo como lo cuido todo lo que yo o sea desde un remedio tóxico yo soy antiremedio de todo esto pero eso ya es una creencia personal la comida lo que me encantó el ejemplo que vos Alfredo si yo estoy aspirando a alguien sano pero me estoy comiendo un McDonald's todos los días o comida rápida o lo mismo la marca que sea no puedo pedir lo mismo entonces creo que como te resuene más a ti porque hay personas que son super deportistas y no por eso tienen ya recorrieron este camino tienen un problema de creencia personas que son estupendas físicamente pero que en su cabeza la creencia es soy fea soy gorda soy ta 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 entonces para mi el origen que la creencia también pudo haber venido sembrada de otras personas ¿no? sí por ahí tenemos un episodio de creencias limitantes estén pendientes bueno ya lo tuvimos de verdad buenísimo escúchalo y lo voy a lo voy a recomendar pero de verdad el tema de las creencias porque piensa que las creencias lo que voy a lo repito las creencias te generan pensamientos los pensamientos te generan emociones las emociones que crean tu vida ahí está el tema de cómo manejar mis hábitos a todos nos puede resonar de manera distinta por ejemplo hoy día mi tema es el deporte yo en el fondo estoy el hábito que me estoy inculcando y en que me cueste y en que mi mente diga que lata que no sé qué es el deporte porque es una forma de autocuidado que no la tenía inculcada excelente bueno aquí nos viste varios tips definitivamente la meditación es una de las cosas la meditación muchas personas piensan que es para controlar la mente y no se trata de controlar la mente es simplemente de entregarte a ti mismo y que definitivamente la meditación te ayuda a crear una disciplina que no importa lo que esté pasando alrededor tuyo tú estás centrado es en ti es un tiempo para ti el mundo se puede estar cayendo alrededor pero si tú estás meditando estás teniendo ese tiempo para conectarte contigo mismo definitivamente aquí otra cosa que tú mencionas que me pareció también súper interesante y que justamente va a tono con algo que nosotros hicimos hace poco y que estamos ofreciendo gratuitamente es practicar la gratitud y es conectarse con todo eso con todo eso bueno que tienes en tu vida entonces una de las prácticas que tú recomiendas para autocuidado es la gratitud justamente nosotros en base a eso nosotros creamos un reto de 28 días que es para practicar la gratitud durante esos 28 días en diferentes áreas de su vida aquí Angélica los va a invitar y las personas que nos están escuchando definitivamente pueden buscar en nuestras páginas y ahí tenemos un reto de 28 días inspirado en el libro de la magia para que durante 28 días se puedan conectar con esa gratitud y definitivamente cuando empezamos a conectarnos con la gratitud y empezamos a apreciarnos un poco más dejamos de tolerarle tantas cosas a otras personas así que esa parte es muy importante otra cosa que tú mencionas también que es muy importante también es cuidar las palabras contigo mismo porque a veces somos nuestros peores críticos somos nuestros peores enemigos nosotros nos tratamos peor a que trataríamos a nuestro peor enemigo entonces si es importante yo cada vez que escucho a una persona decir pero es que yo soy muy estúpido ya va no te digas esas cosas no te digas esas cosas trátate con voy a tratar voy a tratar es decir que ya me estoy predisponiendo a que no pude exacto trátate con cariño imagínate tú no tratarías a un hijo de esa manera no tratarías a tu mejor amigo de esa manera porque te tratas a ti de esa manera entonces si es importante que las personas empiecen a monitorearse cómo se tratan a sí mismos es una de las mejores maneras también que puedes hacer para autocuidado hay una analogía que me encanta que no es mía me la regaló uno de mis abuelos que me encanta que cómo puedo resumir el autocuidado yo creo que las mujeres y los hombres porque siempre damos que hay las mujeres tienen esta como sensibilidad más con los hijos los hombres también hay hombres muy buenos padres y lo he visto mis amigos etcétera si yo tengo una guagua de tres meses en los brazos que es mía y llega alguien y le pegas a guagua guagua en Chile es bebé o no sé guagua en otros países es un autobús y yo no me imaginaba el autobús en los brazos pero de un bebé ok si alguien llega y le pega y le pregunta si tú tienes a tu hijo de tres meses en tus brazos y llego yo y le pego otro hombre le pega a esta guagua ¿qué haces? lo más seguro es que le parto la cara obviamente la defensa es inmediata claro obviamente y de partida no vas a exponer a que esa situación pase tú no vas a ir con tu hijo a una escena de violencia claro no la vas a exponer la vas a mantener siempre en tu casa no la sacas porque se puede refiar y de poquito cuando la guagua o el bebé o tu hijo empieza a crecer y a descubrir cosas tú le vas dando un poquito de libertad acá pasa lo mismo cuidémonos como cuidaríamos a esa guagua o a ese bebé perdón perdón ya entonces es lo mismo si alguien llega a hacerte algo hacerte daño hacer abuso emocional contigo etcétera protégete y si todavía me encantó lo que dijo la Vivi llevo dos años sola porque dije voy a sanar mis heridas antes de ir a buscar una o elegir una pareja acá es lo mismo si el bebé todavía no estaba preparado para salir al mundo a exponerse porque se fue lo mismo y date el tiempo date ese espacio de sanar porque los beneficios son infinitos y volviendo al tema de la gratitud que me encantó lo que dijo Alfredo el tema de la gratitud por ejemplo a mí siempre me cuestionaban porque yo soy muy intensa y yo cada vez que alguien hablaba de intensidad yo lo tomaba con una connotación negativa empecé a agradecer mi intensidad y empecé a ver literalmente como en una semana meditando y dando gracias por mi intensidad los beneficios de ser intensa que me sirve en el trabajo que me sirve cuando me propongo algo etcétera pero tienes que tomar en cuenta esa parte que yo creo que es importante la intensidad como tal es una perspectiva dependiendo de la persona hay personas que realmente lo pueden ver como atención más allá que una intensidad para una persona que lo vea como intensidad es porque no está valorando lo que tú estás haciendo por esa persona también entonces yo creo que también depende de la perspectiva por la cual te estén juzgando por intensa si hay personas intensas vamos a declarar si hay personas intensas pero de nuevo a veces es cuestión de perspectiva también que a veces no es intensidad sino se confunde con intensidad como de la misma manera hoy en día una persona que está expresando sus emociones ya la quieren etiquetar de dramática y no se trata de ser dramático sino simplemente que quiere expresar sus emociones entonces yo creo que hay que mantener un balance con esas etiquetas que a veces nosotros le damos a las personas sin darnos cuenta exacto y desde que la empecé a agradecer empecé a ver lo positivo y también la parte como que me hice consciente porque a ver la intensidad emocional no es positiva o sea tenemos que bajar el drama etcétera pero también lo vi cuando empecé a agradecer porque todo lo que nosotros tenemos tiene un lado lindo y un lado oscuro entonces la gratitud también te permite ver eso o sea yo agradezco pero eso no es excluyente que yo también diga ah quiero trabajar en eso para mejorar mi vida porque la gratitud te empieza a poner como en una mente positiva por decirlo así positiva sana que interesante que excelente manera de cerrar este programa el día de hoy Carolina como ustedes saben en nuestros episodios siempre es importante que ustedes salgan de aquí con algo salgan con una acción porque sin acción no hay progreso sin progreso no hay evolución y no hay transformación y alguna de las cosas que estábamos conversando el día de hoy es que definitivamente para que ustedes primero identificar si tienen esa codependencia y cómo les está afectando en su vida y segundo si ustedes se han identificado como personas codependientes empiecen a trabajar el autocuidado eso es algo que pueden empezar a hacer desde hoy empiecen a trabajar ese autocuidado así sea solamente con la gratitud la gratitud es una de las maneras más fáciles en las cuales ustedes pueden empezar a empezar a trabajar esa parte de autocuidado y las otras cosas que nosotros les mencionamos aquí en el programa así que empiecen a trabajar su autocuidado para que definitivamente no se queden pegados con esta adicción de la codependencia Carolina un placer haberte tenido el día de hoy con nosotros de verdad que gracias por todo ese valor que nos agregaste el día de hoy las personas que se conectaron en Facebook también muchísimas gracias y también a todas esas personas que también se conectaron con nosotros aquí el día de hoy en nuestro programa por regresando a Ando en la plataforma de Zoom no a ti gracias Alfredo de verdad que es un regalo me siento honraísima me encantó la conversación creo que están haciendo un trabajo maravilloso de verdad yo no las conocí hasta que me contactó Angélica he visto harto contenido en el Instagram no me metió al canal lo voy a meter y cuenten conmigo y voy a promocionar eso que me encanta porque es como si lo llevo a la vía práctica es como un marketplace de autoayuda que aunque suene la palabra cliché pero me encanta y creo que todas estas cosas que en el fondo no se hablan nos permite también ir midiéndonos a nosotros mismos que es tan importante que nos conozcamos y no nos dejemos de lado ni no como dijimos antes no nos fallemos a nosotros mismos gracias a todas las personas que se conectaron Carolina muchas bendiciones para ti gracias por haber estado con nosotros el día de hoy un abrazo y bendiciones para todos un abrazo y también Angélica también un abrazo beso a todos los que se conectaron desde Facebook desde todas partes y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes